Anunciarles la propuesta, la iniciativa que presenta el Partido de la Revolución Democrática en relación al Sistema Nacional Anticorrupción. Se modifican, estamos refiriéndonos fundamentalmente en esta ocasión, a modificaciones a la Constitución, modificaciones constitucionales, que tienen que ver con el artículo 113, donde el PRD plantea un Sistema Nacional Anticorrupción integrado por un comité coordinador interinstitucional, el Comité de Participación Ciudadana, que hay diferencias significativas entre lo que plantea el PAN y nosotros. El PAN plantea la iniciativa que la coordine el Comité Ciudadano, el presidente de la República. Nosotros pensamos que quien debe coordinar ese comité es el órgano superior de fiscalización, que creo que es lo que corresponde como tal. Modificamos el artículo, o pretenden modificar el artículo 79 de la Constitución para el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción para nosotros. Modificamos, o pretenden modificar el artículo 73 para el fortalecimiento del poder legislativo como poder de control del Ejecutivo y judicial. Y el artículo 74, donde ampliamos las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. El artículo 76, el PRD plantea que la ratificación la voten las y los diputados entre una tercia que propone el Ejecutivo, de una terna pues que propone el Ejecutivo para la cuestión del órgano, para la proporción del órgano de ratificar el nombramiento del titular del órgano responsable del control interno del Ejecutivo Federal. Y luego, un título cuarto, que son reformas al título de la Constitución para que los particulares proveedores del gobierno también sean sujetos obligados y de control contra prácticas de corrupción, que no está contemplado. Hasta ahora son los servidores públicos y otros, pero no los particulares, y esto es muy importante. Y así como el 114, reforma el artículo 114 para que los delitos de corrupción no prescriban cuando menos en cinco años. Y el 22, para que los delitos de corrupción sean sancionados con extinción de dominio a propiedades malhabidas de funcionarios y de particulares. Y el 116, el Sistema Nacional de Anticorrupción incorpora las entidades de fiscalización de las entidades federativas. Esto es, yo hago así un, diríamos un resumen muy rápido para darle la palabra al diputado José Luis Muñoz Soria, que es además presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que en todo caso pueda explicar con ustedes más a detalle el contenido de esta iniciativa, que pretendemos en todo caso se sume a la discusión y dictamen de las iniciativas presentadas en esta materia para efectos de buscar que podamos resolver el asunto de anticorrupción, el tema de anticorrupción, antes de que termine el periodo. Y eso implica que desde esta semana y la próxima, pues le metamos el acelerador para que a más tardar, a principios de la que sigue, pues estemos discutiendo o debatiendo en el pleno este asunto. Yo le dejo la palabra al diputado Muñoz Soria. Muchas gracias, diputado Raya. Muy buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros de los medios. Un servidor forma parte del grupo de trabajo de esta Cámara de Diputados, a efecto de buscar la posibilidad de elaborar un documento que sea base de discusión en las comisiones correspondientes para lo que se plantea como un sistema nacional anticorrupción. En ese grupo de trabajo, de manera particular, planteamos que cualquier posibilidad, como decimos en la ciencia, cualquier posibilidad posible que pudiera hacerse para este sistema nacional anticorrupción, tendría que darse en este periodo. Vemos muy difícil que si no se hace en este periodo, pudiera salir para el periodo próximo. Por eso planteamos que se hiciera una ruta de trabajo que diera por tiempos finales, finales de este mes de noviembre, porque lo que se plantean son reformas constitucionales y que implicarían tener que ir a los congresos estatales para tener lo que marca la Constitución como un mínimo para aprobar los cambios constitucionales. Lo que nosotros estamos planteando es esta posibilidad de un sistema nacional anticorrupción, pero que tenga como base lo que es el sistema nacional de fiscalización. Un sistema nacional de fiscalización que incluso la legislatura pasada dictaminó y que está todavía en el Senado como una minuta de trabajo. Esperamos que el Senado de la República, con todo respeto, pueda dar curso a esta minuta que tienen y que pudiéramos tener ya un documento de allá para incluirlo en la discusión sobre lo que sería este sistema nacional anticorrupción. Nosotros creemos que lo mejor en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad es la prevención, no negamos que tenga que ser un fuerte pilar las cuestiones punitivas, lo que podría ser la fiscalía anticorrupción, pero creemos que lo mejor es la prevención en este tipo de problemas. Y en este sentido, nos parece que lo mejor es ver todo lo que tenga que ver con el sistema nacional de fiscalización, que tiene como pilar el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, el mantenimiento de la Secretaría de la Función Pública, pero además, algunas diferencias que no sería ahorita el planteamiento, les vamos a entregar un documento a todos ustedes, algunas diferencias con lo que plantea la propuesta de acción nacional. La propuesta de acción nacional plantea que se creara un comité de ética, encabezado por el presidente de la República, por los gobernadores, lo cual nos parece que sería difícil que pudiera proceder a algún planteamiento de alguna sanción que se pudiera plantear por parte de los órganos fiscalizadores y de contralorías. Planteamos, además nosotros, un comité cierto, institucional, en donde la cabeza es la Auditoría Superior de la Federación, pero planteamos sobre todo un comité ciudadano. Un comité ciudadano que estuviera formado, planteamos un número de cerca de 70 integrantes, pero que fuera formado por esta decisión de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, con una convocatoria abierta a la ciudadanía, con ciertos requisitos que se tendrían que establecer para que se registraran las o las ciudadanos, ciudadanas, que consideraran reunir los requisitos para formar parte de este comité ciudadano, que pudiera integrarse y que tendría facultades, también incluso de iniciar procedimientos. Esas son algunas de los planteamientos fundamentales que hacemos. Por eso estamos planteando modificaciones a la Constitución. Ya mencionaba el diputado Raya los artículos. Reformaríamos los artículos 22, 73, 74, 79, la denominación del título cuarto, los artículos 109, 113, 114, 116, 122, se adicionaría en los artículos 73, 74, 79, 94, 109, 113, 116, 122, y se plantea derogar los párrafos quinto y sexto de la fracción tercera del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto nos llevaría también a nosotros a hacer planteamientos de modificación. Estaríamos planteando la Constitución y elaboración de la Ley General de Combate a la Corrupción y estaríamos planteando modificaciones a la Ley General de Sanciones Administrativas y al Código Penal Federal. De manera sucinta, esto sería el planteamiento global que hacemos. Insisto, les estaremos entregando, si no les han entregado ya este documento, pero está a su disposición todo el planteamiento de la iniciativa. Lo que planteamos es que debe hacerse una convocatoria abierta y obviamente se tendrán que marcar requisitos. Cualquier ciudadano, cualquier ciudadano que considere que cumple los requisitos, tendrá las puertas abiertas para el registro que planteamos y esto se discutiría y tendría que ser votado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. No podemos, no vamos a poner ninguna restricción, no ponemos ninguna restricción de antemano. Solamente planteamos requisitos y obviamente se hará alguna evaluación para ver quiénes se cree que considera que pudieran ser las ciudadanas o ciudadanos más aptos para esta labor. Bueno, primero quisiera comentar que nosotros hacemos una iniciativa y la hacemos al Congreso en lo que corresponda a cada una de las Cámaras. Si como táctica parlamentaria tenemos que platicar con los grupos parlamentarios, lo haremos. Nosotros estamos haciendo una iniciativa para que la discutan las comisiones correspondientes y una vez teniendo un dictamen la discutamos en el pleno. Platicaremos con quien sea, pero este es el procedimiento, tenemos que platicar con todos. Y evidentemente esto también será un insumo de trabajo para el grupo que se formó en la Cámara en la idea de tratar de estructurar un documento único para la discusión. Como en cualquier renovación de una dirección a otra, que hay cambios de dirigentes, pues hay renovación, generalmente alguna remodelación de las oficinas. Y cada quien ve o se plantea cómo puede quedar y cómo puede funcionar mejor. Y lo que está haciendo es un edificio rentado en donde está el Partido de la Revolución Democrática, en las oficinas centrales, y lo que está haciendo es una remodelación. Pueden tener algunos compañeros y compañeras puntos de vista distintos, yo lo respeto. La dirección del partido está tratando, en mi opinión, con responsabilidad y discutiendo colectivamente las respuestas que debe dar. Yo hoy les pediría que pusiéramos particular atención en el asunto de la iniciativa y del contenido de la iniciativa que estamos presentando, que tiene la intención de buscar la manera de que no terminemos este periodo sin decisiones, sin poder aprobar un sistema anticorrupción que permita enfrentar la serie de problemas que tenemos. Yo creo que si algo marca al gobierno de Peña Nieto en lo que va de su cuestión, son dos cosas muy concretas, impunidad y corrupción. Y entonces, si queremos nosotros contribuir a tener una respuesta de Estado para modificar eso, implica, entre otras cosas, que nos aprobemos o contribuyamos a aprobar un sistema anticorrupción para que no haya más pretextos. Esto plantea, esto entre otras cosas, lo que queremos es que servidor público, pero también el cómplice privado que le meta la mano a la desviación o al mal uso de los recursos públicos, pues pueda ser sancionado y pueda ser penalizado sin más. No hay otra alternativa. Si queremos combatir a fondo la corrupción, tiene que ser así. Y tiene que haber embargo de bienes de los funcionarios públicos y tiene que haber, de alguna manera, la aplicación de la ley para poder retener de inmediato los bienes que tenga cualquier funcionario que está desviando los recursos que son propiedad de la nación. Eso es lo que pretendemos. Entre otras cosas, si no hay una reforma de esa naturaleza, si no hay voluntad, pues no habrá voluntad entonces para combatir de fondo los problemas y las prácticas de corrupción y seguirá lacerándose a la sociedad y seguirá, al final de cuentas, lastimándose al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que peleamos por un México distinto en ese sentido. ¡Gracias!